The Big Bang Theory, la serie boom del momento, o bueno, cuando en su momento lo fue. Personalmente me veo todas las series que dan en Warner, me encantan. Super Gear, Gotham, Two on a Halfman, Mom, Flash... Así que nada que decir respecto a esta genial cadena televisiva. Ahora que la teoría del Big Bang estrena su décima temporada, me he decidido a hacer este top, en el cual repasaremos 20 curiosidades de The Big Bang Theory. La canción principal, el Opening, de The Big Bang Theory, personalmente me encanta. Aquí les dejo los 22 segundos subtitulados. Su título es The History of Everything. Esta canción fue compuesta e interpretada por la banda canadiense Bare Naked Ladies, por petición de Chuck Lorre y Bill Brady. Jim Parsons, quien interpreta a Sheldon, le reveló a la revista Time que la palabra Bazinga se le ocurrió a un guionista y a él le pareció lo suficientemente ridícula como para aceptarla. Penny es el único personaje del que aún desconocemos su apellido. David Salzberg, doctorado en física, es el consultor de ciencia de la serie. Revisa las primeras versiones de los guiones que necesitan información científica y avisa si hay algún error. Asiste a las grabaciones si es que hay situaciones físicas complejas, sobre todo si aparece la pizarra. Majin Bialik fue mencionada antes de salir en la serie. Fue al principio de la primera temporada, cuando Rush, Howard y Leonard piensan en alguien que pueda sustituir a Sheldon en su equipo. Rush menciona a Bialik. He oído que la actriz de Blossom es bastante lista. Tiene un doctorado en neurociencia o algo así, que de hecho, lo tiene. Como dije antes, en la vida real, Majin Bialik es doctora en neurociencia. La actriz que interpreta a Amy Farah Fowler es también un prodigio en la vida real. Además, es licenciada en estudios judíos y estudios hebreos. Parsons, Galecki y Bialik realmente son músicos. En The Big Bang Theory hay tres personajes que interpretan instrumentos musicales. Sheldon, que toca el teremín. Leonard, el Shelo. Y Amy, quien toca el arpa. Lo interesante es que detrás de cámaras, los tres actores interpretan cada uno de sus instrumentos realmente. Howard toca el piano en otro episodio. Así son los pisos de Sheldon, Leonard y Penny. La madre de Howard falleció el año pasado. Carol Ann Susie, la actriz de doblaje que ponía voz a la madre de Howard, falleció el año pasado. En la serie, la señora Wolowitz también murió y la serie le dedicó un emotivo homenaje. Los colores de las camisetas de Sheldon indican su estado de ánimo. Sheldon tiene varias camisetas de linterna verde, en varios colores, en referencia al espectro emocional utilizado en los cómics. Cada color tiene un significado, por lo que si Sheldon lleva una camisa roja, su actitud podría ser la ira. Mientras que si es verde, tendrá una actitud de voluntad, en teoría. El episodio piloto incluyó a un personaje femenino llamado Katie, interpretado por la canadiense Amanda Walsh, quien se encuentra con Sheldon y Leonard luego de que ella rompe con su novio, y ellos la invitan a compartir departamento. Las pruebas de audiencia reaccionaron negativamente a Katie, por lo que sería reemplazada por Kaylee Cuoco. Si el personaje de Katie viste seguido, la serie se llamaría Lenny, Penny y Kenny, y no The Big Bang Theory. ¡Gracias, pruebas de audiencia! La famosa canción Soft Kitty se llama en realidad Warm Kitty. Su melodía fue compuesta en el siglo XIX y su letra fue escrita en 1937 por Eddie Neblin. En 2015, los herederos de Neblin demandaron a CBS, Warner Bros. y cualquier otra compañía que haya usado la letra. Por eso no se volvió a escuchar, supongo. Amy conoció a Leonard antes que Sheldon. Majin Bialik apareció al final de la tercera temporada como una pretendiente de Sheldon. Sin embargo, la actriz había trabajado con un actor de The Big Bang Theory en 1991. Galecki interpretó a Jason, un novio del personaje de Bialik en la serie Blasom. Generalmente, Johnny Galecki no lleva cristales en las gafas que utiliza para interpretar a Leonard. Todos los episodios tienen nombres científicos. Menos el episodio piloto, todos los episodios tienen un nombre que recuerda a una teoría o a un teorema. Howard es el único chico del reparto principal que no ha visto a Penny desnuda. Rush durmió con ella, aunque no hubo nada. Leonard es su esposo. Sheldon la ayudó a levantarse la tina y vestirse. Si mal no recuerdo, Howard, pues, vio la cinta del gorila asesino, eso que trabajó Penny, de la película, pero no sé si no lo cuentan por algo. Supongo que no, porque simplemente se le ven las... eso. Decepcionante para muchos, Jim Parsons, quien interpreta el papel del Dr. Sheldon Cooper, no conoce absolutamente nada de la mítica Star Trek. De hecho, ha confesado nunca haber visto la serie original. Yo tampoco la he visto. No me gusta ni tampoco Star Wars. Jim Parsons es un completo fan del básquetbol y la NBA. Algo inimaginable en su personaje. ¿Recuerdas esta escena? Sí, Sheldon. ¿Pieces de qué? Boles en el básquet. Acusaciones feministas Chuck Lorre, el creador original de David Banteori, a menudo es blanco de muchas acusaciones por parte de grupos feministas y defensores de los derechos de las mujeres, por el presunto maltrato y la idealización de las mujeres en la serie, especialmente reflejada en la figura del personaje de Penny. No obstante, siendo sincero, esto no es más que una tontería. Sobre todo si tenemos en cuenta que los personajes de Amy y Bernadette tienen doctorados de alto nivel, al igual que la madre de Leonard, una neuropsiquiatra de alto renombre. ¿Tú qué opinas? Bueno, aquí culminamos con las curiosidades de esta fantástica serie, a la que espero que quien no la haya visto, corra a verla, y quien sí, pero se quedó en temporadas pasadas, que se avispe y se ponga al día. La décima temporada viene muy buena y se la recomiendo a todos, como la serie entera, claro. Sin nada más que decir, espero les haya gustado mucho, y si es así, ya saben, like y compartir. Si me faltó alguna curiosidad, no olvides escribirla en los comentarios. Nada más, adiós. I couldn't have imagined how good my life would get from the moment that I met you, Bernadette. I met you. Si me faltó algún miedo. Si me faltó alguna curiosidad. I met you.